Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. Un placer compartir junto a todos ustedes y llevarles lo mejor del mundo deportivo. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, te llevamos una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y bueno, hoy muy contentos porque les tenemos un programa especial acerca del Rally Sur del Lago en su edición 2012. Recordemos que este rally se llevó a cabo en lo que fueron las aguas del lago de Maracaibo. Y bueno, tenemos un programa especial hecho en el lugar Edwin. Viajamos con la gente del rally, les traemos acá las impresiones de sus participantes y esperemos que lo disfruten muchísimo. Sí señor, la segunda entrega de este rally náutico sur del lago ya tuvimos a los protagonistas y directivos de lo que fue esta bonita experiencia. Alberto Ferrer Ávila estuvo presente junto con nuestro amigo y camarógrafo Juan de Santiago durante todo el recorrido, durante todo lo que fue la competición. Alberto, ¿qué te pareció en términos generales cómo se llevó a cabo esta importantísima competición, la más importante del occidente de Venezuela? Sí señor, bueno, Edwin, yo quiero iniciar diciendo que fue una verdadera aventura lo que tuvimos la oportunidad de vivir mi persona y el señor Juan de Santiago, quien muy valientemente se ofreció para ser la cámara de este programa especial. Y bueno, esperemos que lo disfruten. Tenemos que decir que recorrimos la geografía del sur del lago, que es increíblemente bella. Yo no sabía que el estado de Australia tenía territorios tan bonitos. Conocí al pueblo de Bogures, que no lo conocía. Un saludo a todos los pobladores de esa región. También conocimos Puerto Concha, conocimos Encontrados y conocimos un pueblo muy importante del sur del lago que se llama el Congo Mirador. Sí señor. Donde no hay calles, Edwin. Las personas viven en palafitos completamente. Los niños se mueven en tapas de tanques, en potes de agua. Aquí estamos viendo imágenes de lo que fue el rally. Eso fue al momento del inicio en la partida desde la ciudad de Maracaibo. La primera fase fue directamente desde Maracaibo hasta la ciudad de Ures. Estamos viendo la partida en la vereda del lago. Más de 40 lanchas inscritas, Edwin. 6 lanchas de jueces. Y bueno, una aventura de verdad increíble. Sí señor, hay que recordarles que el rally náutico sur del lago dio sus inicios en el año de 1982 como una iniciativa del señor Luis Lugo. De fomentar, por supuesto, lo que es el deporte náutico en el occidente de Venezuela. Específicamente en el estado de Venezuela y por ende se cumplió lo que fue su vigésima edición en este año 2012. Organizado precisamente por la fundación Luis Lugo en honor a este caballero del deporte náutico que falleció recientemente, Alberto. Sí, era el organizador de estos rallies y todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero de verdad todo el mundo habla muy bien del señor Lugo. Sí señor, estamos viendo en pantalla parte de lo que era el inicio de esta aventura ecológica y por supuesto haciendo turismo lo más importante. Ya vemos en pantalla parte de las imágenes de nuestro camarógrafo Juan de Santiago. Una ruta que salía el inicio desde Maracaibo y llegando a Bogures en una primera etapa, Alberto. Mira hermoso, nuestro lago estamos viendo lo que es la etapa de velocidad y la competencia como tal. Mira como todos los competidores le van dando al máximo a sus lanchas. Esa, si no me equivoco, es la ruta que va desde Bogures hasta Puerto Concha. Y bueno, fue increíble esa aventura, hermoso el lago de Maracaibo. Sí señor, y tomando también algunas impresiones en torno a los diferentes competidores de esta justa náutica. Hay que destacar el hecho de que también se apoyaban en la responsabilidad social empresarial para llevar a estas comunidades que siempre hemos sabido que están altamente necesitadas. Se llevan algunos insumos, alimentos no perecederos, medicinas. De igual manera se realizaban algunas actividades deportivas con los diferentes niños y pobladores de estas zonas, Alberto. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de acompañar a los representantes del rally, a lo que es el pueblo de, como ya te expliqué, de Puerto Concha y del Congo Mirador. Entregaron computadores al liceo, equipos escolares, cuadernos, libros. Bueno, increíble, increíble y la alegría de ver a las personas de esas regiones recibir a la gente del rally que beneficia de esos sectores. Ellos lo saben, pues. Y aparte lo que es la parte deportiva, estamos viendo la ruta del rally desde Maracaibo hasta el pueblo de Bogures. De ahí la ruta partida hasta Puerto Concha. De allí se iba directamente, está encontrado en lo que es la parte fluvial del rally. De ahí el recorrido hasta el Congo Mirador y nuevamente hasta Maracaibo, donde se hacía el recorrido de lo que era la competencia de velocidad, la más electrizante de todas. Sí, señor, sin duda alguna que es así. Vamos a, en este momento, a escuchar parte de las palabras de Efer Bermúdez, juez de dicha competencia, de lo que es el rally náutico Sur del Lago. Y, por supuesto, su experiencia en esta importantísima competición. Vamos a verlo a continuación. La cobertura especial que está haciendo Idoma Deporte al rally náutico Sur del Lago 2012. Tenemos que entrevistar a uno de sus jueces, el señor Efer Bermúdez, quien nos acompaña en esta oportunidad y nos ha recibido muy amablemente en su lancha. Señor Efer, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerlo con nosotros. Háblenos un poco acerca de esta experiencia, ¿no? De lo que es el rally náutico Sur del Lago de Maracaibo. En este momento nos encontramos en la segunda etapa del rally, en lo que es Puerto Concha. ¿Cómo se ha desenvuelto la competencia? Háblenos un poco acerca de eso. Bueno, primero buenas tardes o buenos días todavía. En realidad la competencia hasta ahorita ha sido perfecta. Gracias a Dios nos hemos tenido inconvenientes. Como hace dos años tuvimos un problema bastante grave. En el río Catatumbo, pero este año hasta ahorita todo ha sido perfecto. Excepto una lancha que se quedó en el trayecto Maracaibo-Bobure. Pero bueno, se solventó. Nosotros logramos ubicar una lancha y fue llevada a puerto. Y de ahí el dueño se encarga de poner en Maracaibo el destino de donde salió. ¿Con cuántos participantes estamos contando este año cuántas lanchas tenemos en competencia? Este año fueron inscritas 35 lanchas aproximadamente, como competidores. Y la lancha de jueces somos seis que estamos trabajando y colaborando con el rally. Un llamado a todos los fanáticos de los deportes náuticos en nuestro país a través de la señal de Atel Televisión para que se inscriban en estas iniciativas tan importantes. Estamos siendo testigos de lo hermosa de la geografía nacional acá en el sur del lago de Maracaibo. Recordamos, estamos en este momento en Puerto Concha. Y bueno, súper felices de estar por acá. Un saludo y un mensaje a todos esos fanáticos de los deportes náuticos. Bueno, mi gente venezolana y extranjera, inscríbase. Vengan para que vean algo bello, precioso. Acá, como nuestro amigo lo acaba de decir, es la segunda etapa apenas. No han visto una cuarta parte de las bellezas que nosotros tenemos. Y si tú es primera vez que vienes, te vas a dar cuenta de lo precioso, lo que sigue. Mucho más bonito o igual que esto. Nos falta esta noche ver el contemplar el relámpago del Catatumbo. Que los invito para que lo firmen y toda Venezuela y el mundo vea la belleza que nosotros tenemos aquí en nuestro maracaibo, en nuestro sur del lago, del estado de Zulia. Bueno, y con la magia de la televisión, en este momento los fanáticos del deporte lo deben estar viendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Férez. Un placer tenerlo en nuestro programa. Y nosotros continuamos con más de Idioma Deporte. Excelente, Alberto. Sí, bueno, Edwin, la emoción, ¿no? De recordar esos momentos que nunca podré borrar de mi memoria. El haber participado de alguna manera en este rally. Yo espero tener la oportunidad de comprar muy pronto mi propia lancha y irme al rally el próximo año. Seguro que sí, por allá estaremos en alguna oportunidad. Seguro que sí. Sí, muy importante las palabras del señor Efer Bermúdez en torno a lo que era la calificación y, por supuesto, algunas normas y reglas concernientes al deporte náutico. Dicho esto, amigos, primera pausa en Idioma Deporte. Vamos a volver al retorno con mucho más de este programa que nuestro equipo de producción ha preparado en Idioma Deporte sobre la vigésima edición del rally náutico sur del lago. Ya regresamos. Chao, le. Chao, le. Chao, le.